Internacional, Pakistán. Obispos de Pakistán piden ayuda urgente para más de 5.000 familias cristianas. Las medidas para contener la pandemia del COVID-19 han agravado aún más la miseria social de la minoría cristiana en Pakistán. La Iglesia Católica Local ha desarrollado un amplio programa para proporcionar paquetes de alimentos para aquellos que ya vivían por debajo del umbral de la pobreza antes de la pandemia y que ahora se encuentran en una situación desesperada. Según cifras oficiales, en Pakistán hay más de 108.000 casos confirmados de infectados por el virus y más de 2.100 muertos. La región del Punjab, al este del país y a la que pertenecen las diócesis citadas, es la más afectada. En el caso del archidiócesis de la ORE, se solicita ayuda para paquetes de comida que se distribuirán a 2.000 familias y, por su parte, en Isla Mabab Rawalpindi, se entregarán alimentos a 3.000 familias.